Música Amigos de redes sociales de etcétera, de María Luis Ramón Rocha que nos siguen pues hoy estamos con el jefe de comunicación de la UTR ¿Qué es UTR? La Universidad Tecnológica El Retoño, la primera universidad pública bilingüe del país Vamos a ver, y están bien en proceso de admisión Ahorita estamos en proceso de admisión, tenemos examen de admisión el próximo sábado 25 de mayo, hay que hacer el proceso a través de nuestra página que es www.utr.edu.mx o visitar nuestras instalaciones y nosotros les ayudamos con todo su trámite para el proceso Ahora, ¿qué ofrece la UTR? ¿Qué carreras tiene? ¿Qué puede darle de atractivo a un joven que esté en este momento viendo dónde estudia? Sí, claro, los jóvenes ahorita están en una posición donde van a tomar la decisión más importante de su vida porque lo que vayan a estudiar es lo que van a hacer toda su vida entonces la universidad les ofrece las competencias que actualmente ahorita demanda el mercado laboral no solo en Aguascalientes, a nivel internacional como lo mencionaba hace ratito, somos la primera universidad pública bilingüe con nosotros en cuatro años obtienen dos títulos universitarios y adicional a eso su certificación por parte de la Universidad de Cambridge porque ya hablan un segundo idioma que es el inglés ¿Y qué carreras tiene? Tenemos ocho carreras a nivel técnico superior universitario que es Mecatrónica de Automatización, Mecatrónica de Sistemas de Manufactura Flexible Tecnologías de la Información, tenemos Mercadotecnia, tenemos Capital Humano tenemos Diseño Digital y Lengua Inglesa Carreras ya muy acordes al siglo XXI, ¿no? Sí, es correcto. Está cambiando esto totalmente ya no se puede pensar en que un joven bueno, medicina a lo mejor sí, pero carreras muy tradicionales ya no son para ese tiempo Sí, claro, ahorita la tecnología a partir de la pandemia despuntó muchísimo y nosotros ahorita tenemos los programas educativos de acuerdo a las demandas de la tecnología en el mercado laboral ¿Cómo funciona este tema de la doble titulación? Los primeros dos años, cuatro meses los chicos salen como técnico superior universitario recordemos que somos universidad pública se les da su título avalado por la SEP, claro y ya nada más estudian un año, ocho meses más y se les da otro título como licenciatura o ingeniería dependiendo de lo que hayan querido estudiar ¿Y debe de ser bilingüe? Bilingüe ¿No es opcional? No, las clases son en inglés eso es importantísimo los muchachos luego se asustan cuando, no, es que es en inglés voy a reprobar pero el sistema que manejamos nosotros siempre les comento yo a los muchachos es como cuando van una persona a trabajar a Estados Unidos tiene que aprender porque la necesidad de estarlo practicando en la universidad es igual todo el día lo están escuchando todo el día lo están practicando adicional llevan sus clases de inglés y eso les ayuda mucho a los muchachos para que rapidísimo dominen el idioma ¿Qué capacidad se tiene? ¿Cuántos alumnos pueden ahorita aspirar a entrar en nuevo en inglés? Tenemos una captación ahorita de 600 alumnos es importante yo les recomiendo tenemos otro examen en junio yo les recomiendo que ya aseguren su lugar en mayo porque en junio varias universidades dan resultados y todo el mundo anda buscando y también con nosotros es cuando se nos atura y muchos chavos se quedan fuera pero con nosotros si lo hacen en mayo ya tienen su lugar asegurado para que ya nadie me los mueva de ahí ¿Dónde se ubica la universidad en Retoña? ¿Y cómo se hace la solicitud para el examen de anicio? Estamos ubicados de tercer anillo y salida a San Luis a 10 minutitos hacia San Luis para este sexenio la gobernadora nos hizo favor de que todos los chavos tienen transporte gratuito sale de tercer anillo y se los lleva a la universidad y de regreso igual para hacer el proceso que se registren a través de la página de www.utr.edu.mx para registrarse o si no que vayan a nuestras instalaciones y ahí hagan su registro ¿Cuándo pueden saber si fueron admitidos? Eso es rapidísimo se hacen el examen el sábado para el martes ya tenemos los resultados se los estamos mandando por correo y hacemos la publicación en nuestras redes sociales ¿Se ahorran el estrés de varios meses? Sí, sí muchas universidades dicen su proceso de adquisición en marzo y dan resultados hasta junio entonces los muchachos están todos tensos con nosotros no cuatro días les damos su resultado para que ya puedan irse a escribir ¿Un mensaje final que deseas darle a los niños? Los esperamos de verdad estamos convencidos de que la Universidad Tecnológica del Retoño es una de las mejores instituciones en Aguascalientes y es una de las instituciones que les ofrece más competencias a los muchachos para que sigan estudiando de verdad los esperamos esperamos contar con su visita para que se inscriban con nosotros que se decidan gracias muchísimas gracias